El déficit energético se profundiza, suben de nuevo los combustibles, se mantienen reducidas las ventas para el Día de los Padres, y esperan 3 millones de turistas para este año. Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de CDN en los negocios. Soy Néstor Esteves, vamos a compartir la actualidad informativa en el mundo económico. Vamos a iniciar con el tema energético, porque el déficit en la generación se profundizó mientras aumentan las quejas por los constantes y prolongados apagones. El informe con nuestra compañera Anibel Carrosario. Las empresas distribuidoras de energía en el país rechazan que la crisis financiera del sector se agrave en los próximos días debido a la falta de combustible. Sus representantes aseguran que aunque persiste una deuda que supera los 100 millones de dólares con las generadoras, las negociaciones no han fracasado y que cada día nuevas plantas se incorporan al sistema. Hemos ido pagando y haciendo aporte y por eso yo no veo el temor, ya que si estamos haciendo aporte a esa deuda, estamos dando buena fe de que las cosas se pueden solucionar. Pero los usuarios difieren en cuanto a la regularización del servicio, ya que mientras en algunos sectores los apagones son cosa del pasado, en otros ocurre lo contrario. Por allá por donde yo vivo no se va la luz casi, a veces se va. Bueno, en mi sector la luz se ha ido en la noche, varias veces ya, sí está, está mejorando un poco pero no mucho. Pésimo como el gobierno, pésimo. Que dice pero no hace, quiere pero no puede. Oh, pero ayer se fue a las 8 y llegó a las 12 de la noche. Este viernes la máxima generación reportada fue de 1.398 megavatios, ante una demanda de 1.613, registrándose un déficit de 215 en todo el país. 46 circuitos no recibieron energía gran parte del día, afectando a unos 62.000 usuarios. Y es en medio de esta situación que Distribuidora del Este garantiza el suministro eficiente de energía eléctrica en los próximos días, a propósito de la celebración en el país de los decimos cuartos Juegos Panamericanos. Hemos estado trabajando día y noche todo el equipo de ingeniería de nuestra empresa para asegurarse de cualquier inconveniente se ha resuelto lo antes posible en cuanto a las instalaciones que llevan la energía a todas las instalaciones de los Juegos Panamericanos. Esto es gracias a un acuerdo entre AES y el Comité Organizador de los Panam, que garantiza a esta empresa el pago de la energía servida, convirtiéndola en patrocinador oro de la justa internacional. Un acuerdo similar fue suscrito con Ede Norte y Ede Sur, para CDN en los negocios a nivel carrosario. Vamos ahora a otro tema. El gobierno anunció un incremento en los combustibles a partir de este sábado. La gasolina premium, que hasta este viernes se vende a 63,80, costará 64,28 para un incremento de 48 centavos. Mientras que la gasolina regular, que se expende a 57,12, tendrá un precio de 57,36, reflejando un aumento de 24. El gasoil, que cuesta 38,42, se venderá a 39,39, experimentando un incremento de 95 centavos. En tanto, que el gas propano mantendrá su precio actual de 25 pesos cada galón. Y siguiendo con el tema, conductores de vehículos que utilizan gasolina rechazan los nuevos reajustes de precio en los combustibles. Ellos se quejan de que las autoridades no adoptan medidas para frenar las salsas. La gasolina está demasiado cara. Yo trabajo, y lo que trabajo es para gasolina nada más. Yo vendo pollo, y lo que me pagan en la compañía no me da para el gasto, que tengo el gasto de gasolina. La gasolina siempre sube, y siempre que la gasolina sube, nosotros vamos afectados. Porque, imagínense, el que anda en la calle siempre, hoy está en un precio la gasolina, el pasaje, y mañana está en otro. Que no es un problema único y exclusivamente de Santo Domingo, sino es un problema que se deduce de los problemas exteriores, ¿no? Los combustibles tendrán nuevos precios desde este sábado, de acuerdo a lo dispuesto por industria y comercio. Mientras en otros lugares ocurre lo contrario. Por ejemplo, en los Estados Unidos el precio del crudo bajó ligeramente este viernes en el mercado de Nueva York, por las expectativas de un aumento de las exportaciones en Irak. Pero cerró por encima de los 30 dólares. El precio de los contratos para septiembre del petróleo intermedio de Texas, que es el de referencia a los Estados Unidos, bajó 5 centavos y terminó la sesión a 30 dólares con 17 el barril. En el mercado de Londres, los contratos para entrega en septiembre del petróleo Brent, cerraron con una ligera alza de 2 centavos, para finalizar en 28 dólares con 18 centavos cada barril. En otro aspecto, como mínimo, es calificado el nivel de las ventas en las tiendas de la capital al celebrarse este domingo el Día de los Padres. Sin embargo, comerciantes entrevistados dijeron confiar en que el panorama cambiará con el pago de fin de mes. Ahora mismo no ha habido gran afluencia de clientes, porque tú sabes cuál es la situación. Pero estamos completamente llenos de mercancía, esperando que la gente venga a comprar. Y además que siempre la gente deja las cosas por última hora, todavía tenemos la esperanza de que todos vengan a comprar. Las expectativas son buenas y esperamos que el pueblo dominicano acoja esta fecha de los padres, como siempre, buena. ¿Los precios en comparación con el año pasado, con otras mercancías? Bueno, está un poquito, con relación a los precios del dólar, está un poquito elevado, pero como quiera la gente compra. Bueno, los padres mayormente siempre se venden, lo que es viernes, sábado y el mismo domingo también. ¿O sea que las expectativas son? Son muy buenas. Se ha vendido en este año, se ha vendido bien. Las ventas han subido un poco también. ¿Y los precios? Los precios están ahí, porque tú sabes que el dólar y que las cosas, hasta que no se establezca bien, está ahí más o menos. Y aunque las ventas no se registran en los niveles previstos, en diferentes comercios de la capital es muy variada la mercancía en exhibición. En solo segundos tendremos una buena noticia para el sector turismo. También hablaremos de la conveniencia de un acuerdo de libre comercio y la trascendencia de la seguridad social. Eso y más en segundos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la cadena en tu hogar. Ahora, en cadena de noticias, un programa hecho y pensado para ti. La cadena en tu hogar, con entrevistas, reportajes y todo aquello que te hace falta para que tengas calidad de vida. Roberto Monclus, Evelyn Betancourt y Dashira Martínez estarán cada día informándote de lo que tú necesitas saber en la cadena en tu hogar. Véalo por cadena de noticias, siempre pendiente de ti. Ha retenido cerca de 150 ataques, varios acuerdos de cooperación, cadenas de emergencia en las calles. Apasionada investigadora de los hechos más complejos que suceden en nuestra sociedad. Estos podrían ser sancionados de pendientes. Mariela Caamán, exclusiva de CAF Noticias, líder nacional en noticias. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Azona Ores, se mostró confiado en que al concluir el presente año, tres millones de turistas habrán visitado al país. Arturo Villanueva dijo que esto se logrará por el trabajo mancomunado de los empresarios y las autoridades del sector. Expresó que aunque perjudique a otros importantes sectores, la cotización actual del dólar y el euro favorecen la visita de extranjeros. Nos ha convenido también el hecho de que en estos momentos el euro, moneda europea, está fuerte y eso nos favorece porque el turista europeo que viene tradicionalmente puede adquirir el producto turístico de la República Dominicana en mejores condiciones, es decir, porque nosotros reflejamos el producto en dólares. El inversionista destacó que cada día más dominicanos visitan los hoteles y las zonas atractivas del país y que el polo de Puerto Plata está en franca recuperación. En tanto, el economista Miguel Seara Hatton afirma que la notificación al Congreso de los Estados Unidos, la disposición de negociar un acuerdo de libre comercio entre la República Dominicana y ese país, es una señal positiva en el proceso de firma. Sin embargo, explicó que son muchos los detalles que faltan por determinar y advierte que la negociación de un buen acuerdo podría tomarse más de un año. Algún acuerdo comercial te puede llevar de entre 10, 12, 18 meses negociarlo bien. Tú puedes hacer un acuerdo en media hora, si quieres, y es bien firma aquí. Pero una cosa bien hecha, profesionalmente bien hecha, tomando en cuanto a los intereses nacionales, te puede tomar 15, 12, un año de negociación. Y el país tiene que conocer el detalle, estamos hablando de miles de páginas, con mucho detalle y un alto grado de complejidad. Explicó que deben analizar las disciplinas, ofertas, posibilidades y alcances que tienen ambos países y que también tendría que determinarse si sería un acuerdo OMC o Alcaplos. Vamos a cambiar de tema. El presidente del Centro de Investigación Económica para el Caribe, SIECA, asegura que la emisión de certificados financieros del Banco Central lo que hace es posponer la crisis y la necesidad de hacer un ajuste fiscal. El economista Pavel Iza descarta que la emisión de certificados afecte a las entidades financieras porque la mitad han sido a favor de los bancos comerciales. Definitivamente que se está postergando el problema, porque al final el único instrumento en este momento confiable para reducir el nivel de liquidez en la economía es el instrumento fiscal, son los impuestos. El Banco Central está retirando dinero de circulación por el momento para luego aumentar de manera acrecentada los medios de pago, porque va a tener que pagar los certificados. La única vía para reducir el nivel de liquidez en la economía sin pagar los costos monetarios de eso es a través de incrementar de manera muy grande el ahorro público y que ese ahorro público se desmonetice. El presidente del Centro Regional explica que aunque el Banco Central reducirá el nivel de liquidez de la economía, en pocos meses lo pagará con creces y se mantendrá el problema, pero acrecentado. Otra vez cambiamos de tema, porque la entrada en vigencia del sistema de seguridad social es definida como positiva para la población por funcionarios públicos del área de la salud y también por representantes de entidades privadas. El informe al respecto con nuestro compañero Luis Manuel Váez. Al entrar en vigencia el nuevo sistema de seguridad social, el director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales dijo que el país en sentido general saldrá altamente beneficiado. Queremos responder a las demandas de los que necesitan por su insuficiencia renal diálisis renal en este hospital o en cualquier comunidad de las 14 provincias ibaeñas para resolver el problema de diálisis. El doctor William Hanna considera que esto forma parte del reequipamiento de esos centros asistenciales. Hoy, con el advenimiento de una ley de seguridad social en el cual los programas de diálisis constituyen parte del plan básico de salud, es bueno dejar constancia del costo de este operativo, de la disponibilidad de nuestros médicos, de nuestro personal, de nuestro director. La puesta en servicio de la unidad de diálisis en ese centro asistencial resolverá uno de los principales problemas que atraviesan los pacientes con enfermedad renal. Vamos a servir con mayor eficiencia a los trabajadores. El sistema nuevo de seguridad social va a tener la oportunidad de brindarle a los trabajadores dominicanos una mayor eficiencia, mayor eficacia para preservar la salud y teniendo más trabajadores sanos tendremos mayores posibilidades de servir a la comunidad y a nuestro país. Y nosotros consideramos como muy positivo de que el seguro social en toda la extensión de la palabra se vaya adecuando a los nuevos sistemas, a las nuevas exigencias para así poder dar buen servicio al pueblo. Las transformaciones que se vienen llevando a cabo en los hospitales pertenecientes al Instituto Dominicano de Seguros Sociales permitirán competir con las clínicas privadas según sus autoridades. Para nosotros, como institución, nos da a nosotros un gran alivio por la gran cantidad de pacientes que tenemos nefrotas y que es un departamento que si no es el mejor, está dentro de lo más moderno que hay en el país. Actualmente, el Hospital Presidente Estrella Ureña en Santiago es sometido a un proceso de remodelación que incluye la instalación de aires acondicionado en las salas de internamiento. Además de la puesta en servicio del Departamento de Nefrología con nuevos equipos modernos, las autoridades del Instituto Dominicano de Seguros Sociales anuncian la inauguración de la maternidad aquí en esta ciudad para el mes de noviembre. En Santiago, Luis Manuel Váez, CDN, Cadena de Noticias. Vamos ahora con algunas explicaciones sobre mercado bursátil. Las buenas cifras de pedidos de bienes duraderos a las fábricas y de ventas de nuevas viviendas en Estados Unidos, todo esto sumado al optimismo por los resultados de empresas, alentaron una fuerte alza en las bolsas de Nueva York este día. El Dow Jones, 172,06 puntos, eso equivale a 1,89%, por lo tanto quedó en 9,284,57 tras el descenso de 81,70 enteros en la sesión anterior. El Nasdaq subió 29,28 puntos, equivalentes a 1,72% para finalizar la jornada en 1,730,70 puntos, tras la caída de 17,73 enteros en la sesión anterior. El Standard & Poor's 500 avanzó 17,08 puntos, lo que equivale a 1,74%, y se situó en 998,68 puntos tras perder 7,01 en la sesión anterior. El New York Stock Exchange subió 79,41 puntos, equivalentes a 1,44%, finalizó la jornada en 5,611,02 enteros. En el mercado de bonos, el precio de los títulos del Tesoro a 10 años cayó, y su rendimiento, que se mueve en sentido inverso al valor, subió a 4,18%, desde 4,17% a como cerró en la sesión anterior. En breve estaremos hablando de San Cristóbal, que recibe nuevas obras, y también sobre un mecanismo contra la evasión. Eso y más en CDN en los negocios. Periodismo moderno en acción. La más completa maquinaria informativa en sus hogares, las 24 horas del día. Al momento de producirse la noticia, sin importar dónde ocurra, allí estará Noticiario CDN, El más actualizado compendio de noticias comprometido solo con la verdad. Cadena de noticias. Líder nacional en noticias. Nuestra salud está en constante riesgo. Una de ellas es la prueba del VIH-Sida. Hay elementos que nos afectan. Un desequilibrio mental. Que alteran seriamente el buen funcionamiento de nuestro organismo. Entra en otra angustia. Hay que hacer algo. Para que sea saludable en el resto de su vida. Tenga un sano encuentro con la salud. Un sano encuentro con el doctor César Mella y el doctor Julio Castaños. Los domingos a las 12 por CDN, Cadena de Noticias. Líder nacional. El presidente Hipólito Mejía inauguró obras con un monto superior a 170 millones de pesos en un recorrido hecho por la provincia de San Cristóbal. Dentro de las actividades del primer mandatario encabezó la entrega de títulos de propiedad a parceleros donde el director del Instituto Agrario Dominicano defendió la repostulación del presidente. En otros tiempos, aspirar a la presidencia desde el poder significaba persecución. Sin embargo, ahora, aspirar a la presidencia desde el poder significa ser perseguido. El OI, perseguido por algunos de los dirigentes de su propio partido. Perseguido por aquellos que colocan sus ambiciones personales por encima del interés partidario de mantener el poder. Mejía inauguró también diferentes áreas del hospital Juan Pablo Pina y luego se marchó en helicóptero hacia La Vega para participar en un encuentro con arroceros de esa zona. En otro aspecto, la Unión Nacional de Empresarios sugirió una reforma arancelaria transparente que evite cuestionamientos en el pago de los tributos. La historia con nuestro compañero Fernando Marte. Las diversas reformas que ha tenido el país en materia arancelaria y fiscal hacían pensar que la evasión era asunto del pasado. Pero el pedido de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios para que renuncien los funcionarios dedicados a las actividades políticas provocó la denuncia del director de aduanas de que publicará una lista de empresarios evasores. La presidenta de ANGE reaccionó al respecto. La ANGE siempre ha proclamado por lo que es un deber de primerísima importancia que es el cumplimiento por parte de todos los empresarios de los tributos que deben de pagar de conformidad con la Constitución. En tanto, la Unión Nacional de Empresarios entiende que el momento que vive la Nación no es propicio para entrar en contradicciones estériles. Yo creo que estamos en un momento que las instituciones tienen que trabajar conjunta y armónicamente y que las acusaciones de parte y parte no son convenientes. La vicepresidenta de la República entiende que lo cobrado por aduanas no corresponde con las proyecciones de recaudaciones del gobierno. Y la República Dominicana no tiene relación entre lo que recibe como la parte impositiva y lo que el país crece como Producto Interno Bruto. Para evitar las distorsiones, la Unión Nacional de Empresarios propone una reforma arancelaria y fiscal que transparente el monto a pagar por los tributos. Los impuestos son el impuesto al consumo, como el ITERI, el impuesto a los beneficios, como el de las rentas, el impuesto a las propiedades después de cierto valor. Entonces hay que unificar todo eso y de manera que los impuestos sean un incentivo a que se cumplan fielmente y lo más eficazmente posible. Los empresarios insisten en que cumplen con sus obligaciones y que la mejor muestra de ello es el elevado presupuesto gubernamental que es sustentado con las cargas impositivas. Fernando Marte, CDN, Cadena de Noticias. Hablemos ahora del dólar que no experimentó cambios significativos en sus cotizaciones en pesos durante la jornada de este viernes en el mercado cambiario dominicano. Los bancos comerciales cotizaron la compra a 34 pesos con 81 centavos y la venta a 35 con 66. Y entre los agentes de cambio, la compra del dólar se cotizó a 35 pesos con 10 centavos y la venta a 35 pesos con 69. Mientras, el dólar de los Estados Unidos perdió terreno frente a las principales divisas en el mercado de Nueva York. Esto pese a las buenas noticias económicas dadas a conocer este viernes. El dólar se cambió al cierre de la sesión a 0,8689 euros frente a los 0,8715 euros que marcaba en la sesión anterior. Frente al yen, la divisa de los Estados Unidos descendió también, aunque solo ligeramente, y se cotizaba al cierre a 118,83 yenes por cada dólar comparado con los 118,88 yenes a como terminó en la jornada anterior. Hablemos ahora de América Latina. Las autoridades del puerto estadounidense de Tampa, en la costa centro-oeste de la Florida, calificaron como positivo un reciente viaje de negocios a Cuba que busca aumentar las exportaciones desde esa ciudad a la isla. José Díaz, director del puerto de Tampa, que no se firmó ningún acuerdo durante el viaje efectuado hace pocas semanas, aunque se exploraron diversas posibilidades de negocios. Al responder a una pregunta sobre la sensibilidad que este tipo de negociaciones despierta en la numerosa e influyente colonia de exiliados cubanos que reside en la Florida, Díaz dijo que admiraba el valor de quienes tratan de huir de la isla del gobierno comunista y que el viaje fue estrictamente de negocios. Vamos ahora a hablar un poco de modernidad. Los pagos electrónicos desempeñan un papel significativo y considerable a la hora de promover el crecimiento y el desarrollo de la economía de los países. Esto según revela un informe elaborado por Visa Internacional. El estudio identifica cuatro áreas claves donde los pagos electrónicos y en particular los pagos basados en tarjetas pueden ayudar a impulsar el crecimiento y la eficiencia económica. Estas cuatro áreas incluyen el crecimiento económico nacional, el crecimiento económico internacional, la eficiencia económica y la acumulación de capital. Y precisamente en breve seguiremos hablando sobre la desigualdad tecnológica. Siga con CDN en los negocios. Cuando se trata de las noticias que afectan tu vida, las seguimos de cerca. Porque en el Caribe nos preocupamos por los temas de interés social que impactan el acontecer nacional. El Caribe inquieta, emociona y hace pensar. Búscalo ya. Despierta con la orientación más objetiva. Todo lo que se ha publicado ha sido sobre la base de los datos aportados de otros 400 millones de dólares que son ya préstamos aprobados. Despierta con el análisis mesurado. Debería ser objeto de una investigación profunda. Despierta con la información más actualizada. Muy buenos días, bienvenidos a este bloque de noticias en Despierta con CDN. Despierta con CDN. Con Miguel Guerrero, Mukién Sandén y Víctor Manuel Tejada. Todos los días a las 7 de la mañana por Cadena de Noticias. Y líder nacional de noticias. Bueno, señores, una profunda brecha digital existe entre los países de América Latina y las naciones más desarrolladas. Esto según un estudio difundido por la ALADI, es la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo. El trabajo denominado la brecha digital y sus repercusiones en los 12 países miembros de ALADI explora el estado de difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la región y su situación en cada uno de los países miembros. La entidad mundial en la materia señala que 2.000 millones de personas distribuidas en todo el planeta jamás han utilizado el teléfono. Y únicamente el 50% de la población mundial tiene acceso a una línea fija de teléfonos. Bien, amigos, es todo en esta ocasión en CDN en los negocios. Gracias por su sintonía. Soy Néstor Esteves, los invito a continuar con CDN en el Cadena de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!